...en una fábrica de donuts y tenía que estar allí a las 3 para ver si estaba bien. Cuando entró a la habitación de Moraya, se dio cuenta que ella no estaba aquí, no tuvo una respuesta de su hija, volvió a mandarle un mensaje y ella ya no me contestó. La madre de Moraya asumió que la había salido con alguna amiga y tal vez... Hola, hola. Bienvenidos una vez más aquí a este canal con telarañas. Hace un mes que no subo nada de contenido, la verdad es que me dio un super bloqueo artístico, se me atravesó lo de Linktober, que no hice yo la lista original, hice otra lista de Linktober. Si quieren chonearme para ver lo que hice, pueden visitar mi Instagram. Y pues nada, dije bueno, vamos a volver a YouTube con un video más sencillo, más relax, entre comillas. No sé si les relaje escucharme hablar por 10 minutos de un tema en específico. Pero pues aquí estoy. Y bueno, había hecho este dibujito que tienen aquí de fondo. Voy a hacer un personaje de la serie de Inuyasha. El personaje que voy a hacer es Seishamaru, que es el medio hermano de Inuyasha. Y lo voy a estar pintando con marcadores a base de alcohol. Quería hacer un video un poquito más relajante en cuanto a edición y todo ese tipo de cosas. Y quería hablar acerca de un tema random. Normalmente en mis videos solamente narro lo que hago o narro lo que tenemos así en mano. Pero nunca hablo de algún tema random. Y el tema random del día de hoy va a ser acerca de Inuyasha. La verdad es que Inuyasha es para mí, compitiendo con Full Metal Alchemist, mi anime favorito. Ya que fue de los primeros animes que yo había visto desde que era muy pequeña. Así que chicos, voy a estar hablando de Inuyasha por los siguientes 9 minutos. Por favor, no se aburran. Y si se aburren, lo siento. Bueno, mis inicios con Inuyasha fue cuando yo estaba en la primaria. Yo era muy pequeñita y me gustaba mucho ver televisión. Entonces siempre la estaba cambiando a los mismos canales. Cartoon Network, Nickelodeon, Canal 5. No me acuerdo si existía Canal 5 en ese entonces. Yo tenía aproximadamente 6 años cuando vi Inuyasha. Creo que se estrenó aquí en Latinoamérica aproximadamente en el 2001, si no me equivoco. 2001, 2002. Y me tocó ver el estreno del programa. Así que pude ver el primer capítulo. Y me gustó muchísimo. Digo, era una niña pequeña. Yo no entendía muchas cosas. Pero la verdad el diseño y toda la historia me gustó mucho. Más que nada el diseño de los personajes. ¿Qué vas a ver una niña pequeña acerca de la historia feudal de Japón? Y todas esas cosas. Y pues nada, la verdad es que pasaron los años y me tocó verla por completo. En aquel entonces para ver anime tenías que desvelarte o simplemente tenías que no perderte los capítulos. O inclusive en Cartoon Network a veces hacían maratones de las series que ganaban. Y tenías que votar para que Inuyasha ganara y poder ver muchos capítulos de Inuyasha todo el fin de semana. Creo que era la única manera en la que podías tú ver los capítulos completos. Así que por muchísimos años mientras yo iba creciendo iba viendo nuevos capítulos. Yo creo que Inuyasha tuvo más de 100 episodios. Más de 130, 40. La verdad ahorita no tengo en mente el número exacto. Y me gustó muchísimo. Además de que lograron continuarla más o menos como en el 2016. Cuando doblaron la segunda versión que era Kanketsuhen. Que era ya prácticamente darle un final. Y a mí me encantó esa versión. Yo era más grande. Obviamente me tuve que ver Inuyasha desde el principio porque no me acordaba de muchas cosas. Entonces yo feliz de la vida con Kanketsuhen. Y pues nada. De mis personajes favoritos. Cuando yo era niña mi personaje favorito era Inuyasha. Era como que oh sí es el mejor. Es el más fuerte. Nadie le gana. Pero ahora que estoy grande y que ya vi grande Inuyasha. Mi personaje favorito es Eshomaru. Me gustó mucho más que nada por la evolución que tiene como personaje. De pasar a ser un demonio que odia completamente a los humanos por cientos de años. A ser una persona demonio. Que les ayuda. Les ayuda a los humanos. Solamente en el encuentro con Rin. Le ayudó solamente a ella. Sino que pudimos ver a lo largo de la serie que fue ayudando inclusive a Ome. A Kohaku. Y a muchos otros personajes. Entonces Eshomaru me gustaba muchísimo. A Ome también es una de mis personajes favoritas. Cuando era pequeña yo odiaba a Kikyo. Porque yo era Tim Aome. Tim Aome. Pero ya más grande obviamente ya comprendes un poquito más cómo es la historia. Y lo fuerte que es la historia. Entonces obviamente yo ya no odio a Kikyo. Al contrario. Es un personaje que también me cae muy bien. Y otro de mis personajes que me marcó mucho. Sobre todo su muerte. Fue Kagura. Que sí estuvo muy intensa su muerte. Espero no ser spoiler. Creo que ya todos debieron ver Inu Yasha. Y bueno. Mi infancia revivió prácticamente cuando anunciaron que en octubre de este año. Iban a lanzar una secuela de Inu Yasha. Que era una historia completamente diferente. En donde las hijas de los protagonistas iban a ser las nuevas protagonistas. Debo admitir que al principio no me gustó nada la idea. Porque lo primero que dije fue. Dios mío. Va a pasar lo mismo con Boruto. Por cierto. Paréntesis. No me gusta Boruto chicos. Siento que Naruto merecía un final feliz. Y en Boruto solamente lo veo triste al pobre Naruto. Pero bueno. Cierro paréntesis. Y dije. No. Tal vez van a hacer lo mismo. Van a matar a todos. No sé qué. No sé qué. Y cuando leí la descripción de los personajes. Sobre todo la descripción de la hija de Inu Yasha y Aome. Que decía que se crió sola. Al igual que las hijas de Seshomaru que se criaron solas. Yo me quedé así como que. ¿Dónde están todos? No me digas que se murieron. Al principio odié la idea de esa nueva secuela. Pero ya poco a poco cuando fueron revelando más detalles. Me di cuenta que iba a ser una muy buena opción. Para poder revivir nuestra infancia. Nuestros personajes. De una manera un poquito diferente. Así que le di la oportunidad a Yashahime. Perdón si lo digo mal. Y hasta ahorita creo que llevan cinco episodios. De los cuales me han encantado todos. Estoy muy emocionada por todo lo que se viene. Obviamente en cada episodio. Se están asegurando al máximo. De que no tengas ni la menor idea. En dónde están los personajes de Inu Yasha. O sea no hemos visto absolutamente a nadie relevante. Para la historia. Pero la verdad el diseño de los nuevos personajes. Que son las hijas de los protagonistas. Son muy hermosos. Me gustan muchísimo. Y yo al principio dije. Towa va a ser mi favorita. Que es la hija de Seshomaru. Pero al final de cuentas me gustó mucho Moroja. Que es la hija de Inu Yasha. Porque siento que es la combinación perfecta. Entre Inu Yasha y Aome. Así que ahorita creo que ya me estoy inclinando. En cuanto a personajes favoritos. A Moroja. Es muy simpática. Tiene un buen. Una personalidad muy equilibrada. Y equilibra a los otros dos personajes. Entonces. Me encanta. Me encanta Moroja. Y pues nada chicos. Realmente. Espero. El final. No sé. Un final triste. Al contrario. Espero que todos vivan felices por siempre. Se lo merecen. Digo. Son personajes que hemos tenido. Prácticamente desde hace. Veinte años. Y pues esperemos. Y no tenga un final muy trágico. Porque a veces la creadora. Suele. Hacer ese tipo de finales. Pero bueno. Solamente hay que confiar. Y pues ver. Cada sábado. Los capítulos. Que vayan saliendo. Y. Aquí estoy. Dibujando. Hacer Shomaru. Con mi estilo. La verdad es que me molesta mucho. De que. Mi iluminación. Este pésima. O hay mucha iluminación. O hay poca iluminación. Entonces. La cámara no alcanza a captar. Las sombras. Que por ejemplo. Tiene. Su cabello. O su estola. La verdad es que a veces. Me desespero mucho. Y. Y espero algún día. Poder cambiar de iluminación. Pero sí. Quería hablar un poquito. Acerca de. De Inuyasha. Es por ahí no se hayan aburrido. Digo. Prácticamente este video. Obviamente va a ser. Para las personas. Que les guste Inuyasha. Si les gusta este tipo de videos. En donde. Hablo acerca de. Algo en específico. Pueden decírmelo. Y puedo hablar acerca de. Algún otro anime. Algún otro personaje. Más a fondo. Esto fue como que una mini prueba. Para ver cómo era un video así. Y pues nada chicos. Espero que les haya gustado. Mi dibujito. Y nada. Ya nos estaremos viendo. En el siguiente video. Ya algo un poquito más complejo. Muchísimas gracias por ver. Chau. 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 Gracias por ver el video.